En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay tres vacas que hacen mu Ia, ia, oh Una vaca aquí, una vaca allá Un bu aquí, un bu allá Ia, 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 oh Hay tres gatos que hacen miau Ia, ia, oh Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Miau, miau Ia, ia, oh Oye, es que es la gata de mi tío En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay tres patos que hacen mu Ia, ia, oh Con un gato aquí, con un gato allá Con un gato aquí, con un gato allá Con una vaca aquí, una vaca allá Gua, gua, miau En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay tres cabras que hacen mu Ia, ia, oh Una cabra aquí, con una cabra allá Con un gato aquí, con un gato allá Con un gato aquí, con un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Ia, 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 oh En la granja de mi tío Ia, ia, oh Hay tres perros que hacen guau Ia, ia, oh Con un perro aquí, con un perro allá Con una cabra aquí, una cabra allá Con un pato aquí, con un pato allá Con un gato aquí, con un gato allá Con una vaca aquí, con una vaca allá Gua, gua, miau ¡Suscríbete al canal!